¡Feliz Navidad! De verdad, personalmente el mes de Diciembre es uno de los más preferidos que me encanta de todo el año ¿Concuerdan conmigo? Hoy tenemos una receta que primera vez la voy a hacer La verdad, nunca lo he hecho, pero tengo muchas ganas Ya más o menos vi algunos videos Ya más o menos me estoy orientando Damas y caballeros, vamos a preparar ponche mexicano Sí, el ponche calentito que ustedes pueden ver en la calle cuando hace frío En temporada de Navidad Claro que sí, Guarito TV va a intentar hacer ese ponche el día de hoy La verdad, no sé cómo me va a quedar Yo te recomiendo que veas todo el video Así me podrás comentar si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal Díganme familia, cómo lo hacen en casa De verdad que este video estará muy interesante Les comento que por mi casa hay un tianguis Voy a salir, voy a ver, voy a conseguir todos, todos, todos Ingredientes para hacer nuestro ponche ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Guarito TV ¿Tiene tejocote? ¿Tejocote? Sí, a 25 y cuarto ¿Ah? Ay, perdón, 25 y kilo, ¿le dije el cuarto? Sí, tejocote, guayaba Y voy a comprar unas manzanas también Es lo que se necesita para el ponche Bueno, amigos, estamos en el tianguis Un chingo de gente Yo voy a comprar las cosas aquí por encimita Porque voy a hacer mi ponche Pero sí, hay bastante gente Este es el tianguis de la Ciudad de México, amigos Por el oriente de la ciudad Hay bastante gente Noventa y cinco, ok Sí Gracias Estoy buscando la caña Creo que también tamarindo Hay uno de tamarindo para hacer nuestro ponche También hay tamarindo así Pero para no complicarnos la vida Mejor un frasco de esos ¿Cuánto sale? Treinta Muchito, linda ¿Cuánto quiso la bolsita de caña? Sí Ah, quince al kilo, por favor Dos, dame dos, por favor ¿Dos bolsitos? Sí, dos bolsitas Y hay que ir también de colores ¿Qué le echan aquí para que se vea así? Eh, Miguelito de sabores Ah, mira, Miguelito de sabores Para que se vean así Bueno, amigos Ya tengo mis bolsas Me voy a la casa Para preparar nuestro rico ponche La verdad que está haciendo Un calorcito bien rico Pero también hay mucha gente Yo estoy como por afuera, amigos Porque la verdad que Todo este pasillo Que ustedes ven por centro Siempre se la pasa lleno Y la verdad que ya son como La una de la tarde No, como las dos de la tarde Ya el tiempo se ha ido Súper rápido hoy domingo Y bueno, vámonos a la casa A preparar nuestro Nuestra rica receta A ver cómo me queda Vámonos Aquí tenemos los ingredientes Tejocotes También bonitos La verdad que Creo que la única vez Que lo comen en el año Es en diciembre Y es porque es el ponche Las manzanas Unas amarillitas Bien bonitas Dos kilos de guayaba La canela La piña Que la tenía ahí congelada Río en el refri Aquí están las cañitas Aquí están las uvas pasas Y aquí está el tamarindo El tamarindo lo compré así Porque es más fácil, amigos Igual la caña No quería como picarla Mejor que la picaran ellos Y bueno Así es menos trabajoso Bueno, amigos Estamos en la cocina Vamos a comenzar a hacer Nuestro ponche Vamos a darles paso por paso Detalladamente Para que lo puedan hacer en casa La verdad que Esto es algo que me emociona Y este gorrito también Vamos a poner la cámara Un poquito arriba Porque creo que soy muy alto Amigos, les cuento Que tengo una olla Donde vamos a hacer Nuestro ponche Una olla súper grande Bien bonita Verde Porque te quiero verde Vamos a echar aquí todo Pero lo primero El primer paso El primer pasito Que tienen que hacer Es echarle agua Y echarle la canela Miren Ahí le eché el agüita Y les digo Que me acabé El garrafón que tenía Tengo que pedir del agua ¡Agua! Esta canela va partida Uy, mucha fuerza Esta canela la partió en dos Y vamos a prender el fogón Después vamos a ir pelando Lo que es nuestro tejocote Cada uno de ellos Igual vamos a estar picando Nuestra guayaba Así consecutivamente Sé que lleva un poquito de trabajo La verdad digo Que me emociona muchísimo Porque es primera vez Que yo hago esta receta La verdad que estoy ansioso Cómo me va a quedar Tengo fe que me va a quedar bien La verdad que También me gustaría Que ustedes me digan Qué más le echan al ponche Porque sé que En diferentes estados Le echan Esta alguna fruta distinta Díganme familia Qué le echan a su ponche Lo estoy echando En este trastecito Con agua Para que no se ponga un feo Estoy picando las manzanas Y estoy picando la piña Familia Me falta la guayaba Estamos viendo familia Que ya esta agua Está hirviendo Ya la canela Echó su colorcito Bueno amigos Les cuento Que aquí ya está Los tejocotes Está la cañita Bien peladita Sin algún Este Lo que es la manzanita Vamos a echar esto primero Porque qué es lo que queremos Queremos que esto se cocine Porque es lo que más tarda En gocerse Para que después Le echemos Lo que es la guayaba Y la piña Entonces Vamos a echar Nuestros ingredientes A nuestra agua Que está hirviendo Y está soltando Ese color Ese olor a canela Vamos a ir echando Poco a poco Qué rico huele Esta canela Suelta un olor Increíble Poco a poco Despacito Lo pudiera hacer Con la mano Yo creo que lo va a hacer Con la mano Vamos a ir echando Todo pues La manzanita Qué rico es hacer ponche Yo de verdad Cuando probé el ponche De México Por primera vez No podía creer Que tantas fusiones De tanta fruta Mucha vitamina En esta preparación La verdad La verdad Que es impresionante Vamos a ir echando Todo poco a poco Para que se mezclen Los sabores Y más que estamos En época de frío Familia Esto es increíble Y ahorita Que también estamos Como en la influenza Con esto Todo el mundo Nos ayuda muchísimo Porque tiene muchísima vitamina La verdad Que esto es una bomba De vitamina Lo que es la tapa Y vamos a esperar Que se cocine todo Bueno amigos Le vamos a echar Lo que es el tamarindo Aquí lo compré Vamos a echarle Más o menos Como por aquí Familia Como por aquí Ok A ver si la tiné La tiné Por aquí le echamos De todas maneras Familia Le vamos a ir moviendo Porque Si le falta más Le ponemos más No hay ningún problema Ahora vamos a echar Nuestra siguiente fruta Que es la piña Y la guayaba Bueno Vamos a echar Lo que es la piña Y la guayaba Familia Ya que está Super picadita Vamos a echarle Todo así una vez Esto va a quedar Increíble Ok Que rico Y también le vamos a echar Lo que son las uvas pasas Wow Esto va a quedar genial A mi le vamos a entrar A un debate Mucha gente le gusta Lo que es el tamarindo Así líquido Ya Porque Date cuenta Que es más fácil Pero hay personas Que a lo mejor Le gusta Lo que es la pulpa Del tamarindo O sea Le gusta como Ya sabe Comérsela Quitársela Cuéntame a ustedes Le gusta así O de esta manera Ahorita voy a estar esperando Que se cosa toda la fruta Y voy a estar probando A ver Que le falta A ver si le echamos Otra cosita más Ok También sé que hay personas Que lo endulcen Con piloncillo Este Pero bueno Este ya también Tiene Ya bastante azúcar Entonces por eso No le echo Bueno vamos a esperar Y vamos a ver Que tal va quedando En unos minutos Les voy diciendo Que sabe Vamos a estar moviéndolo Probándolo Ok Va a quedar genial Vamos a taparlo Amigos quiero mostrarle Cómo va esto Miren cómo va esto Oh por dios Miren el color Que está soltando Ya está burbujeando Está casi al tope Ahora que no se me derrame Ay Dios mío Miren cómo se ve Esta delicia Familia Esto es una Una locura Esta es una bomba De sabores Ahorita la vamos a ir probando A ver cómo va Vamos a probar un poquito Así No me vaya a quemar Wow Este es el sabor Que quería Este es el sabor Que quería Está Mundial Bueno amigos Llegó la parte Que me encanta Mira esta Taza de Puebla Está hermosísima Esta la compré Cuando fui a Puebla Aquí está un cucharón Y vamos a servirnos Miren Está chulada Es una cosa Increíble Familia Cómo está quedando Esto Los olores Son impresionantes Esta es una de las cosas Preferidas de Navidad Por lo menos De que llegue a México Me encanta Tengo 6 años Ya viviendo en México Un venezolano Ya viviendo en México Ya casi me voy a naturalizar Aquí mexicano Muy orgulloso Vamos a echarle de todo Un poquito ¿Qué orgullo es vivir en México? Familia Que orgullo es probar sus tradiciones De verdad que Si les gusta que hagan más recetas Amigos De verdad que Lo voy a hacer con todo el amor del mundo Vamos a echarle de todo Un poquito La piñita Caldito Miren esto Esto está delicioso Esto está oloroso Esto es una cosa Guau Yo no sé ni qué pensé Vamos a echarle la cañita Porque No hay ponche sin caña La verdad Y vamos a echarle este ajocote Yo creo que así está bien Bien rebozado Esto está bien rebozado Familia Miren esta chulada Miren esta belleza Esto de verdad es Riquísimo Vamos a probarlo ¿Ok? La verdad no sé cuál es la manera correcta De comer esto Seguí años Y no sé cuál es la manera correcta Pero yo creo que vamos a comenzar Probando el caldito Así ¡Ah! ¡Qué rico! Los sabores concentrados Familia Esto es Potencial de la vitamina C Aquí reina la vitamina C Todas las vitaminas La fruta Esto amigo En la noche Cuando hace un frío Así Que quieres meterte a la cobija A ver una película Esto es algo Increíble Huele increíble Familia El olor a canela Es una cosa Impresionante Impresionante Quiero probar el ajocote Yo no sé si meterle la mano O buscar una cuchara Vamos a buscar una cucharita Ok Ya busqué la cucharita Vamos a probar Primero la guayaba Así ¡Qué rico! Está calentito Sé que se le está antojando en casa Familia Que lo pueden hacer en su casa Ahorita que Viene la familia Una chulada Piñita Wow Estoy quemando Está ardiendo Está hirviendo Pero Esto es una chulada Y yo creo que Esto hay que hacerlo De esta manera Amigos Una tradición Una cañita Así Ay no Huele a navidad Familia Huele a navidad Estamos A casi De llegar El mes de diciembre Estamos A 29 de noviembre Y ya esto huele a navidad La verdad que Del 1 al 10 Siento que le voy a dar un 9 Porque No le pongo el 10 Amigos Porque a lo mejor No sé No soy tan perfecto Siendo esta receta Pero me quedo bien ¿Ustedes qué opinan familia? Me quedo bien o no Me gustaría que me escriban Acá en el comentario Y me den su opinión Que para mí es muy importante Bueno amigos Me gustó muchísimo Hacer esta receta Muy especial Muy mexicana Mucha tradición Lleva esta receta Tan especial La verdad que Estoy súper contento Si quieren que haga Otras recetas Amigos Díganme Que hago Y los voy a complacer Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos para ustedes Búscame en Instagram Como Warito TV Y gracias amigos Por el apoyo Cuídense mucho Dios los bendiga Y que tengan una bonita navidad Familia Sean felices Los quiero Los amo Dios los bendiga Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Chao Que bonita navidad Que yo quiero yo pasar Con mi gente de México Siempre me gustará